¡Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube! En el día de hoy os voy a enseñar qué es el IVA y cómo funciona. Para empezar, vamos a definir qué es el IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido. Impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué es el valor añadido? Lo vamos a ver más tarde, pero es muy sencillo. El IVA es un impuesto indirecto que se paga por productos o servicios. Pues, por ejemplo, cuando vais a un bar y tomáis un café, o compráis una barra de pan, o os compráis un ordenador, o cualquier producto, pues en todos estos productos o servicios vais a tener que pagar un IVA. ¿Y a dónde va este IVA? Vamos a verlo ahora. Os echo un pequeño esquema para que lo entendáis mejor. Vosotros, pues sois el consumidor. Y el consumidor compra productos o servicios. Se los compra a un negocio o una empresa y paga un IVA por cada producto o servicio que compra. A la vez está la agencia tributaria, que es la que se encarga de cobrarle a estas empresas o negocios el IVA que generan de más. Vamos a ver cómo funciona esto. Si os fijáis, el flujo del IVA va desde el consumidor hasta la agencia tributaria. Realmente es como si los consumidores estuvieran pagando indirectamente el IVA a la agencia tributaria. Por esto se llama impuesto indirecto. ¿Cómo lo pagamos? Si os fijáis en alguna factura que tengáis, vais a ver que en cada producto se le añade un IVA y que este precio conjunto forma el precio final del producto. La otra pregunta que hay que contestar es ¿cómo pagan o cobran estas empresas? Pues es muy sencillo. A los clientes les cobran el IVA por sus productos, pero ellos también tienen proveedores o gastos que vienen con IVA. Entonces, a efectos de otras empresas, ellos serían como clientes. La pregunta más importante es ¿cuánto IVA tienen que pagar estas empresas a la agencia tributaria? Bien, como en los negocios que funcionan hay un beneficio, ellos están cobrando más IVA del que pagan a las otras empresas o servicios que contratan. Y ese IVA es el que tienen que devolver a la agencia tributaria. ¿Y cuánto es ese dinero? Pues es la resta entre el IVA que han cobrado de sus ventas y el IVA que han pagado de sus gastos. O lo que es lo mismo, lo que han ganado que no era suyo menos lo que se han gastado que sí era suyo. Y este pues es el valor añadido del producto. Si todavía tenéis alguna duda, voy a hacer un vídeo explicando un ejemplo de un negocio sencillo como es una panadería para ver cómo circula el IVA y cuánto tienen que pagar a la agencia tributaria. Pero esto lo haré en el siguiente vídeo.